¡Hola! ¡Hola! La mayoría es NBA Antonio de Miel, esto es así. Antonio, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, encantado. Bueno, eso tiene que ser bonito, ¿no? Que te identifiquen además con un producto tan espectacular como es la NBA. Sí, la verdad es que el producto es inmejorable y la identificación tiene que ver con la permanencia o perdurabilidad, ¿no? Que muchas veces no depende solo del propio comunicador o periodista. Yo tengo que agradecer a la gente el seguimiento y, por supuesto, a Canal Plus y luego a Movistar Plus por haber mantenido la confianza, ¿no? En mí y en todo el equipo que hemos hecho en NBA desde hace ya 21 años. Y es verdad que también, como decías al principio, ha contribuido a tener unos códigos de vida biológicos, ¿no? De dormir, de comer, de vivir diferentes al resto de gente, pero bueno, no tan diferentes, por ejemplo. Yo siempre lo pienso a alguien que pueda mantenerse 20 o 21 años el encargado de Pachá o de Joy o de estos sitios, ¿no? Pues también tienen un horario similar al mío. No sé cuáles dos trabajos serían mejor, ¿eh? Los dos son muy buenos. El mío está muy bien. Seguro que los otros, aunque pinten muy bien, tienen cosas más problemáticas y este, la verdad, es que es un privilegio. ¿Cómo es un día de Anthony y de Aymien? Lo que pasa es que también es verdad que no sé si el día siguiente es igual o no. Claro, son días diferentes, es verdad, pero hay unas líneas comunes o lugares comunes entre unos días y otros, ¿no? Y es que yo, la jornada NBA, por así decir, que empieza en condiciones normales desde la una de la madrugada y puede acabar el último partido a las 7, 7 y pico de la mañana, la jornada de la NBA la vivo en directo. ¿Esté trabajando o no? Creo que una de las claves para poderme mantener tantos años en este régimen de horarios y de trabajo ha sido cambiar el horario todos los días de la semana, incluso cuando no trabajaba. Eso te evita el famoso jet lag, sin viajar en avión, pero que yo podría sufrir por el hecho de tener que trabajar unos días por la mañana y otros de madrugada y otros por la tarde y tratar día a día de ir cambiando el horario. Lo mejor es no cambiarlo. Entonces, si yo no trabajo, yo estoy en mi casa, hago vida normal y a partir de la una de la mañana, pues, no sé, cuando mucha gente se acuesta, yo sigo, sigo vivo, sigo en pie y lo que hago es ver partidos de NBA, ¿no? Ahora, además, aparte de las retransmisiones de Movistar, con el NBA League Pass, pues tienes la posibilidad de ver en directo y en HD todos los partidos y te haces tú, con tu mando, pues casi un carrusel y te vas pasando de un partido a otro, vas leyendo cosas y vas preparando cosas de trabajo. Es verdad que en la madrugada se trabaja muy bien, ¿no? Con el silencio y con esa sensación de que somos pocos los que estamos activos, se trabaja muy bien y vas preparando cosas del día siguiente. ¿No llega un momento cuando llevas ya mucho tiempo con este ritmo de vida que canse o estás tan acostumbrado que ya te costaría al revés? No, tiene inconvenientes, ¿eh? Pero lo que es el ritmo no cansa si no lo cambias. Esa es mi percepción en la experiencia, ¿no? Tiene problemas porque hay días que tienes una cita ineludible con el banco, con el médico, con una reunión muy importante a las 9 o las 10 de la mañana. Ese día estás fundido, ¿no? Tienes que recuperar como puedas, pero tratas de minimizar en todo lo posible ese tipo de citas, ¿no? Y cada vez hay más comprensión social hacia la gente que trabaja de noche. Y, por ejemplo, he descubierto no hace muchos años que te puedes hacer un análisis de sangre por la tarde. O a la 1 de la tarde o las 2 de la tarde, que antes era casi imposible y ahora, pues para gente que trabaja de noche hay esa posibilidad. Con lo cual yo creo que organizándote lo puedes llevar a cabo y luego, pues, por supuesto, tener un ánimo tú y los que te rodean de, bueno, de compatibilidad social, familiar, emocional, de trabajo, etc. Antonio, ¿tú eres nacido en Castilla-La Mancha? Nacido en Ciudad Real. Nacido en Ciudad Real, pero a los 4 años me fui a Valladolid. Y, bueno, pues me formé como persona y también como periodista, incluso por vocación. Y al final ser periodista tiene mucho que ver con la cultura general, con cómo tú asumes las cosas que pasan en el mundo y qué tratamientos les das y cómo las compartes con otra gente. Aprendí a ser un ciudadano y una persona normal en Valladolid. Allí me crié y me formé y luego ya con 20 años vine a Madrid y llevo más de la mitad de mi vida aquí en Madrid. ¿Cuando eras un crío, eras un loco de la NBA? Bueno, es que loco de la NBA solo se pudo ser a partir de mediados de los 80. Antes, aunque quisieras, no podías. Yo recuerdo que mis primeros contactos con la NBA llegaron casi sin saberlo. Porque yo iba a un colegio, Hermanos Maristas, en Valladolid, y había un profesor, pero que organizaba las actividades deportivas en el colegio, que montaba ligas internas del colegio y montó una liga de baloncesto y le puso de nombres a los equipos, los nombres de equipos NBA, pero españolizados, ¿no? Los pistones, los lagos y tal. Entonces yo decía, al principio no caes. Dice, bueno, pues a este profesor le ha dado por poner estos nombres, ¿no? Y luego, posteriormente, dije, claro, había cogido nombres de equipos NBA. Luego, a mediados de los 80, empiezan a llegar, de manera muy esporádica, extraordinaria, partidos que ofrecía Televisión Española, incluso cuando empezó Telemadrid o Las Autonómicas, algún partido también. Y sobre todo las publicaciones, las revistas especializadas, empezó el nuevo básquet, luego Gigantes, eran las que más información te daban. Entonces yo sí, ahí, bueno, pues tenía ansia de conocer sobre la NBA, porque veías las primeras imágenes y parecía casi de otra galaxia. Un deporte con algunas similitudes a lo que se jugaba aquí, pero veías gente que corría más, que saltaba más, incluso el color de la imagen televisiva era diferente, la ambientación, etcétera, ¿no? Incluso entroncaba con algo que habíamos conocido, los niños de los 70 y principios de los 80, que eran los Harlem Globetrotters, ¿no? Que hacían giras por España y que eso era lo máximo relacionado con el baloncesto y el divertimento. Y cuando veías las primeras imágenes de NBA era un poco eso, ¿no? Era ver jugando partidos a jugadores de ese nivel. Bueno, y no sé si te lo he dicho alguna vez en alguno de estos días que hemos hablado, que mi gran ídolo deportivo de siempre, de toda la vida, era Irving Magic Johnson. Y yo soy de los que piensa, y quiero que me convenzas de lo contrario, que como la NBA de aquel entonces, nada. Bueno, yo creo que cada NBA, no sé, en cada época, en cada década, ha sido diferente. Los años 80, a nivel de la NBA, cuando se hace un análisis global de la historia de la NBA en Estados Unidos, los consideran vitales, decisivos, determinantes para lo que ha sido la NBA. Porque la NBA pasó una crisis en los 70. Una crisis que tuvo que ver con problemas económicos, con competencia de otra liga, la ABA. Había además un componente social que perjudicó mucho a la NBA, porque había jugadores importantes de la NBA metidos en problemas que tenían que ver con drogas, delincuencia, etc. Y faltaban estrellas, faltaban referentes, porque los equipos campeones de finales de los 70 eran equipos con un gran sentido colectivo del juego, pero faltaban referentes. Estaba Jabbar, quizás, y poco más. Y cuando llega Magic Johnson a la NBA, que llega justo a la vez la River, entonces ahí, casi como si de un prediseño se tratara, del dirigente de la NBA, llega también David Stern como comisionado en ese tiempo. Entonces se crea un foco de un equipo que había sido el más laureado, desde luego, y que responde a muchos códigos tradicionales de Estados Unidos, que era Boston Celtics, la tradición, el buen sentido del juego, etc. Con el Showtime, Hollywood, los Lakers, y claro, el Glamour y Magic Johnson. Entonces eso representaba casi a los dos tipos de estadounidenses que podía haber, ¿no? Y la gente enseguida se decantaba y eran grandes equipos, han sido dos de los mejores equipos de la historia y eso le dio un tirón a la NBA tremendo. Primero, a nivel nacional de Estados Unidos y en los años 80 pudieron empezar a exportar y a globalizar la NBA, que era un objetivo que tenía el comisionado desde el principio, con lo cual, pues lógicamente han sido años muy importantes, magníficos. Era una gran NBA. Es verdad que en esa época, Alberto, había jugadores con mucha calidad, con mucho talento natural y lo podían explotar perfectamente. Posteriormente, en años posteriores, ha habido unas exigencias a nivel físico que quizás han impedido que jugadores de ese talento puedan llegar al máximo nivel. Es que era la sensación de que un tipo como Magic Johnson, que medía 2-0-6, podía ser base, con una rodilla hecha fosfatina, la sensación que hoy en día eso no podría existir, ¿no? El físico se impone tanto. Claro, el físico cada vez es más exigente y cada vez domina la liga jugadores más poderosos físicamente. Lo que pasa es que a veces el tópico nos lleva a pensar que esos jugadores son mucho peores técnicamente hablando. Y la verdad es que en este sentido el mundo mejora, la especie ha mejorado y la NBA ha mejorado en cuanto a que la conjunción de físico y talento, eso sumado, la suma total, es superior a lo que había antes. Yo estoy convencido, y seguramente en otros deportes pasa, que si tú enfrentas en un uno contra uno a LeBron, a Westbrook, estrellas actuales, con estrellas de los años 80 o de los años 70 ganarían los actuales. ¿Por qué? Porque simplemente chocando se los llevan por delante y cuando atacara el otro no los podrían mover, ¿no? Yo creo que la evolución biológica humana es fundamental. En uno contra uno sí, pero como equipo habría que verlo, ¿no? En colectivo habría que verlo, ¿no? Habría que verlo. Lo que pasa es que también, por ejemplo, a mí me sirve mucho cuando voy a Estados Unidos a ver, el All-Star no tanto, pero a ver las finales, por ejemplo, y les ves jugando desde cerca, pasa algo que ha pasado mucho y a mí me ha pasado también cuando cubría fútbol. Mucha gente con el Barcelona de Cruyff, mucha gente decía, es que por la televisión no se aprecia lo rápido y lo fuerte que se pasa en el balón. Y es verdad, les veías tocar y parecía que, ¿no? Pero no, no era el Brasil de los 70, ni... No, no, era el Barcelona de los 90 o luego, pues el Real Madrid ha tenido también momentos extraordinarios. Cuando estás a pie de campo, dices, bueno, tú que has vivido ahí en el flash interview, dices, oye, pero es que, ¿cómo suena el balón lo fuerte que se lo pasan? Y se lo pasan al pie, con una precisión tremenda. En la NBA pasa eso, que cuando lo ves de cerca, a los actuales, dices, es increíble la velocidad a la que se están pasando el balón y a la que se están moviendo, ¿no? No das crédito y luego la precisión con la que tienen que meter los tiros. Antony, ¿cómo entras en Canal Plus, realmente? ¿De qué manera que te encargan? ¿Cómo son tus inicios? Bueno, no deja de ser curioso, ¿no? Yo estaba en Valladolid, empecé derecho en Valladolid, aunque yo era vocacionalmente un periodista, ¿no? Pero en ese momento no se podía estudiar periodismo en Valladolid. Y traté de, bueno, de engañarme a mí mismo, me matriculé en derecho, aprobé algunas asignaturas, pero seguía pensando en periodista. Entonces hice un curso de radio en Valladolid. El caso es que decido, en un momento dado, con 20 años, matricularme en la Complutense y venir para acá a ver qué pasa, ¿no? No sabía, tenía dudas de si venir unos días a Madrid, quedarme en casa de una tía mía y luego el resto de la semana en Valladolid y cubrir así las necesidades académicas de la universidad. El caso es que vengo a casa de mi tía, me matriculo, empiezo a... Bueno, pues a... Creo que ni habían empezado las clases, ¿no? Pues todo el proceso burocrático de la matrícula, de todo esto. Y allí unos amigos que conocía me dicen, Bueno, pues están buscando gente en Canal Plus. Así, ¿eh? Esto, bueno... Están buscando gente en Canal Plus porque Canal Plus acababa... Bueno, acababa de empezar a emitir ya oficialmente, había emitido en pruebas y acababa de comprar los derechos de la liga de fútbol. De ser una televisión de juguete casi, que emitían pruebas, a tener que montar una estructura de soporte de algo tremendo, ¿no? Que era, bueno, pues la casi exclusiva del fútbol, etc. Era una televisión que estaba creciendo. Y en ese momento yo decido pasarme por... Me entero dónde está Canal Plus, Torre Picasso, tal... Los Bajos, no sé qué, de entrada lateral y decido presentarme ahí. Yo sabía que el director de deportes era Alfredo Relaño y nada, y llego allí, ¿no? Venía para ver a Alfredo Relaño, allí en recepción y recuerdo como si fuera hoy que salió a recibirme Joaquín Maroto, hoy compañero en el diario ASS, que era redactor jefe. Y me dijo, pero tú, no, es que soy periodista de tal... Me han dicho que buscan a gente. Fíjate que yo soy, y en ese momento más todavía, muy tímido, pero el ansia por fin lograr desarrollar una vida profesional en algo que era lo que me había gustado desde niño, me llevó a hacer esas cosas. Si, 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 me llevó a hacer eso, que a veces ni me lo creo. Y se portaron genial. Joaquín Maroto me dijo, sí, venga, pasa, tal... Me hizo, entregué el DNI, me dieron el pase, pasé con él, me enseñó la redacción, tal... Me presentó a Alfredo Relaño, y Alfredo Relaño, ah, pero que tú, que quieres trabajar aquí, tal... Bueno, el caso es que me dijeron, ven mañana, sigues, tal... Así fui al día siguiente, conocí a los redactores, y nada, y bueno, traté ya desde ese momento, me dijeron, vete con un compañero, Chus del Río, a un partido Valladolid-Atlético de Madrid, encima en Valladolid, que eran ferias de San Mateo... Y encima tú que eres del Atlético de Madrid. Y que yo soy del Atlético de Madrid, y allí fui para ver cómo trabajaba, ya en ese momento estaba el tercer tiempo, que era el actual día del fútbol, estaba el día después, que era un programa polideportivo, y empecé como becario, ¿no? Como becario en ese momento, y son 26 años. ¿Y al baloncesto cómo llegas? Al baloncesto, yo había jugado, era un gran aficionado, yo era muy pesado con Relaño, con el baloncesto, aquí no había baloncesto en los primeros años, a él no le gustaba mucho, y en el año 93 compran los derechos del baloncesto universitario americano, el torneo final de la NCAA, y bueno, comprar los derechos, y Alfredo Relaño dice, ¿te apetece hacerlo? ¿Te atreves? Sí, y entonces llama a Santi Segurola, que trabajaba en el país, y nos puso pruebas, ¿eh? Antes de ponernos a narrar, y esto nos hizo como dos o tres partidos de prueba, grabamos dos o tres partidos de prueba, y él nos hizo algún comentario, algún ajuste, y ya ese mes de marzo, del año 93, hicimos la Final Four universitaria, que además fue fantástica, ganó Carolina del Norte a Michigan, con un tiempo muerto que pide Chris Weber, que ya no le quedaban tiempos muertos, y con Santi Segurola hice varias Final Four, también hice un programa especial de una hora, sobre el baloncesto universitario, y así. Y luego, tres años después, coincide que se compran, bueno, dos años y medio después, los derechos de ACB, derechos secundarios de ACB, y la NBA. La NBA se compra en noviembre del año 95, y empezamos a emitir partidos de NBA el 1 de diciembre del 96. ¿Te acuerdas del primer partido? Del primer partido que yo hice, no. El primer partido de NBA que se emitió en Canal Plus, era Houston, seguro, Houston, Utah, me parece, que fue el primer partido, y ya te digo, debió ser un 1 de diciembre, 2 de diciembre del año 95. ¿Te pregunto cuál es el mejor partido que has comentado de la NBA? ¿Cuál te ha quedado en tu memoria grabado como inolvidable? Hay varios, ¿eh? Yo siempre, que me hacían esta pregunta, con el paso de los años, llevo tantos años que me han preguntado a veces esto, y siempre recurría a dos partidos, que era un partido de la final del año 97, además partidos que viví in situ allí en Estados Unidos, el año 97, Chicago-Yuta, un partido en el que estaba enfermo Michael Jordan, no sé, aquel partido que acaba ganando Chicago en Utah, y además de una final, me pareció tremendo, me dejó un recuerdo, una memoria increíble, y luego, por supuesto, el de la... de la shot, ¿no? El último anillo de Jordan, que fue el sexto de la final del 98, también. Lo que pasa, que... Mira, creo que no me han hecho la pregunta desde que he vivido otro gran partido, que fue el séptimo de la última final, entre Warriors y Cleveland, no sé, también a esa final última, la del 2016, le tengo un recuerdo increíble, me parece que no he visto un baloncesto así, una final así, además ha sido la final más larga, porque han espaciado los partidos, para que descansen más los equipos, y ha sido la final más larga que he vivido, la final más emocionante, yo creo, y la mejor, seguramente. Bueno, hubo un tiempo de impasse para ti, en cuanto a la NBA en Canal+, ¿cómo fue de duro? No fue tan duro, porque fue consecuencia de otras cuestiones, ¿no? Yo llevaba mucho tiempo haciendo NBA ya, trabajando de madrugada, además en época mucho más sacrificada, en cuanto a que hubo años que yo hacía cuatro o cinco partidos por semana, de madrugada. Y bueno, pues hubo como un punto de inflexión, Andrés Montes, que había sido mi pareja a diez años, se fue a otra cadena, y bueno, pues yo no estaba muy bien aquí, pedí y pedí el cambio, ¿no? ¿Cómo se dice? Excedencia, ¿no? En baloncesto, en fútbol, pedí el cambio, lo necesitaba. Y tengo que agradecer a Canal+, que no solo me lo permitió, sino que la alternativa que me dieron fue irme a Informe Robinson, hacer reportajes, y fue la mejor salida que se me podía ocurrir, ¿no? Con lo cual, fue un año, año y pico, que haciendo alguna cosa esporádica de NBA, en un all-star, en una final, pero sí, dejé la rutina de la NBA, y me dediqué a hacer reportajes para Informe Robinson, y lo llevé bien, la verdad es que lo llevé bien, y luego yo seguía como aficionado a la NBA, y luego, pues pasado año y medio, desde la empresa en Canal+, me pidieron regresar a la NBA, y, bueno, lo contemplamos, lo hablamos y volvimos hasta ahora. Anthony, ¿cómo era Andrés Montes? ¿Era igual fuera que dentro? O sea, que la retransmisión es tu manera tan peculiar. Había cosas también coincidentes. Era igual en cuanto a que era un tipo ingenioso, un improvisador nato, siempre te enriquecía, porque nunca te ofrecía lo que esperabas, y ese es el tipo de gente que menos se ve y que más te aporta, seguramente, ¿no? Los que no sabes lo que te van a decir o cómo van a reaccionar ante determinadas cosas. Él era así en las retransmisiones, era así en su vida. Yo tuve una muy buena relación personal, ya sabes cómo es esto, en esta profesión hay veces que hay gente con la que trabajas que tienes más química, con otras menos, pese a la diferencia de edad, generacional, incluso de manera de ser y de vivir, hubo mucha química desde el principio, viajamos juntos, nos llevábamos muy bien, y luego incluso cuando dejamos de trabajar juntos, nuestra relación personal se incrementó, porque él confiaba mucho en mí, no sé por qué, pero él me llamaba constantemente, me contaba cosas, me pedía consejos, y quedábamos mucho, y bueno, pues para mí ha sido una persona muy importante a nivel personal y profesional, por supuesto, porque creo que profesionalmente estaba en un nivel altísimo. Bueno, no todo el baloncesto en tu vida, y ahora tienes además un programa entre tus manos, que es muy importante en la casa, y ha sido siempre, como es el día después, y no sé cómo lo has afrontado para tu propia carrera, profesor. Primero con mucha ilusión, porque era algo que yo no esperaba, menos a estas alturas, y con mucha ilusión, porque es el programa, antes hemos hablado de ese momento en el que yo empecé aquí, pues fue el programa en el que yo empecé, un programa en el que me hice casi, pues periodista y hombre, porque trabajé desde los 20 a los 25 años, los fines de semana, gastados en hacer reportajes, en cubrir partidos de fútbol, viajando de un sitio a otro, el sábado estaba en Bilbao, el domingo en Tenerife, por ejemplo, y así, y tengo grandes recuerdos de aquella época, es un programa al que le tengo mucho cariño, hay cierta presión, porque la marca, el nombre es muy importante, y cada vez es más difícil, hoy en día, hacer un programa de fútbol un lunes a las 10 de la noche, porque la saturación de información, de imágenes en televisión, desde el sábado, o desde el viernes por la noche, que ya hay partidos de primera, bueno, pues es tremenda, y el lunes por la noche, tienes que aportar algo diferente, si no, no te van a ver, con lo cual, hay que hacer ejercicio de imaginación, de elaboración, de trabajo, pero estoy ilusionado, porque noto que me llena, y después de 26 años trabajando, no es fácil encontrar cosas que te llenan, trabajando de verdad, y noto que no me canso, que me ilusiona, que el lunes me levanto con ganas de venir aquí, y además cada programa es una historia, eso es lo bonito, la elaboración también, es como los viajes a veces, que te lo pasas mejor preparando el viaje, que luego en el viaje, en ciertos viajes, pues aquí pasa lo mismo, la elaboración del lunes es apasionante, desde el punto de vista periodístico. También colaboras con la cadena SER, bueno, estás en un montón de sitios, yo no sé cómo haces para llegar a todo. Bueno, pues trabajando mucho, perdiéndome muchas cosas, de la vida personal, es un sacrificio, pero creo que en este momento, pues es lo que toca, es un privilegio, creo que los periodistas deportivos, tenemos que siempre lanzar una mirada fuera, fuera de nuestro sector, y ver todos los niños, adolescentes o adultos, que les hubiera gustado ser periodista deportivo, y vivir de ello, y no es posible, porque hay una saturación de candidatos, y luego, bueno, pues las diversas crisis, etcétera, pues han dejado el mercado laboral, como lo han dejado, así que desde este puesto de privilegio, tenemos que primero ser responsables, con nuestro trabajo, cuidarlo, dar buen ejemplo, y bueno, y en todo momento, pensar que es un trabajo, como otro cualquiera también, que hay mucha gente, que se cree más que nadie, esto es un trabajo, como otro cualquiera, te levantas, trabajas, te vuelves a acostar, otro día más, vives de ello, y ese sentido de privilegio, desde luego, que nos tiene que hacer, mirar con humildad, todo lo de fuera. Por cierto, Anthony, que esto te lo habrán dicho, también, seguro más veces, pero, tienes cuerpo jugador de NBA, o sea, dices, antes Lebrón, ganaría, chocando contigo, habría que ver, ¿Sabes lo que pasa? Que yo, yo creo que fui, de los, de desarrollo tardío, en cuanto a, a cuerpo, estatura y tal, y entonces, con 16 años, yo estaba jugando todavía, al baloncesto, era ya mi última etapa, de baloncestista, porque ya, surgían otras cosas, en la vida, que, que atraían, tanto como el baloncesto, ¿no? y, y en esa época, con un, con un amigo, nos apuntamos a un gimnasio, no había la fiebre, de, del fitness, ni del gimnasio, que hay ahora, en aquella época, era algo como, exclusivo, que, bueno, la gente experimentaba, otros te decían, pero estás loco, y tal, con 16 años, yo creo que todavía, no había desarrollado, empezamos a ir al gimnasio, y es verdad, que, que tuve ahí, unos años, de, de, de cuidarme mucho, de ir mucho al gimnasio, y eso, y trataba de, sí, jugando al baloncesto, por ejemplo, trataba de, de ir al choque, y sacar ventaja de eso. Bueno, algún día, porque ya tenemos que terminar, algún día, nos contarás anécdotas, de aquella casa, aquella casa, con Julio Maldonado, Nico Abad, y Antonio de Miel, porque de ahí, se podría hacer un libro, seguro, hay grandes recuerdos, hay grandes recuerdos, yo creo, porque, yo a lo mejor, no me acuerdo, de lo que he desayunado, esta mañana, pero, me acuerdo de cosas, que se me han quedado grabadas, de hace 20, 25 años, y yo creo que de los tres, soy del que más, soy el que más se acuerda, de ciertas cosas, de todo lo que vivimos, durante dos años, ahí compartiendo casa, y ahora, cuando nos vemos, siempre sale algún recuerdo, porque, desde luego, que fueron años muy buenos, y sobre todo, Alberto, yo les digo siempre, cuando les veo, si nos hubieran dicho, en aquel momento, teníamos 22, 23 años, Nico y yo, Maldini 25, si nos hubieran dicho, nos hubieran enseñado, por una pantallita, ahora, el tiempo actual, y como estamos cada uno, que hubiéramos pensado, no nos podíamos imaginar, que profesionalmente, hubiéramos llegado, donde hemos llegado, ni mucho menos. Ahora me das la dirección, porque yo creo que, muchos estudiantes de periodismo, quieren vivir allí, por si acaso, se les pega algo, para su carrera, no estaría mal. Antonio, muchas gracias, por abrirnos casa, un placer, como siempre, un placer, ha sido nuestro. Hemos estado con el gran, Antonio Daimiel, respetado por compañeros, por público, y respetado mucho también, por los jugadores, algo que no es fácil, de tú a tú, una semana más, gracias.